la iglesia de dios manantiales de vida eterna en houston texas presentan el programa radial lluvias de bendición sube come y bebe porque una lluvia grande se oye con su director el pastor wilber joel mejilla quédese con nosotros y reciba muchas bendiciones la iglesia de dios manantiales de vida eterna ubicada en el setenta y uno veintiuno de la calle spindle drive houston texas setenta y siete cero ochenta y seis le invita a sus poderosos cultos los días miércoles viernes sábados a las siete y treinta de la noche los días domingos a las diez treinta de la mañana asista con toda su familia y reciba la bendición de dios los pastores wilber y jessica mejilla y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida para mayor información comunícate al siete trece tres ochenta y dos cuarenta y uno cero que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con cada uno de vosotros apreciables hermanos y amigos bienvenidos a este su programa lluvia de bendición una semana más que el señor nos concede el poder estar transmitiendo para todos ustedes la bendición del programa lluvias de bendición este programa lo presenta la iglesia de dios manantiales de vida eterna acá en la bella ciudad de houston texas y su servidor el pastor wilber joel mejía encantado de poder dirigirse a cada uno de ustedes en este día vamos en este momento a hacer la oración al señor vamos a orar para que sea él ministrando este espacio del programa estamos en radio y televisión para la gloria y la honra del señor padre mío gracias te damos a ti sea toda la gloria y la honra dios mío levantamos este programa el día de hoy queremos exaltar tu nombre y que tu palabra corra y sea glorificada y lleve la bendición a cada vida tal como la necesita en el nombre de jesús amén y amén gracias a ti en este momento por tu sintonía recuerda que acá en este programa tú eres nuestra prioridad si tú no tienes a cristo todavía si todavía no has aceptado el regalo de la salvación que dios te ofrece por ti estamos aquí para que tú conozcas el mensaje de vida el mensaje de salvación la oportunidad que dios te da para que vengas y seas una oveja de su redil aquí está la iglesia de dios manantiales de vida eterna esperando por ti para bendecirte hoy en este momento una vez más como siempre invito a toda la audiencia a venir a nuestras reuniones y esta es la invitación que tengo para ti la iglesia de dios manantiales de vida eterna ubicada en el 71 21 de la calle spindle drive houston texas 77 0 86 le invita a sus poderosos cultos los días miércoles viernes sábados a las 7 y 30 de la noche los días domingos a las 10 30 de la mañana asista con toda su familia y reciba la bendición de dios los pastores wilbert y jessica mejilla y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida para mayor información comunícate al 7 13 3 82 41 0 4 que será ¡Gracias! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! Confiar en el Señor Si tu angustia es grande aquí Y el dolor te hace llorar ¡Qué maravilloso es! Confiar en el Señor ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! Confiar en el Señor ¡Qué maravilloso es! Si tus ojos están Ya cansados de llorar ¡Qué maravilloso es! Confiar en el Señor ¡Qué maravilloso es! 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 Confiar en el Señor ¡Qué maravilloso es! 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 Así que te invitamos para que vengas a uno de nuestros servicios, recuerda miércoles, viernes y sábados los cultos son a las 7 y 30 de la noche y los días domingo el culto es a las 10 y 30 de la mañana. Un solo servicio para ti, para tu familia, ven con nosotros y recibe la bendición del Señor. Una vez más, esta es la invitación que tengo para ti. Ubicada en el 7121 de la calle Spindle Drive, Houston, Texas, 77086, le invita a sus poderosos cultos los días miércoles, viernes, sábados a las 7 y 30 de la noche, los días domingos a las 10 y 30 de la mañana. Asista con toda su familia y reciba la bendición de Dios, los pastores Wilber y Jessica Mejilla y toda la congregación, le estaremos dando la bienvenida. Para mayor información, comunícate al 713-382-4104. Para mayor información, comunícate al 713-382-4104. Esta es la historia de un violín que no valía, pero llegó a valer. ¿Cuándo? Cuando cayó en las manos del maestro. A un viejo violín, en la subasta remataba. Mas no se oía postil, ofertas chicas se escuchaban. Pues no representaba en sí mismo un gran valor, por eso fue difícil encontrarle un buen postor. Con paso presuroso, por la rampa se subió. Era un hombre elegante, que el violín solicitó. Con sus manos expertas, le dio justa afinación. Después todos lloraron, embargados de emoción. Esas manos lo tocaron, y el violín se transformó. Y su música divina, corazones traspasó. Solo un toque de sus manos, pudo dar tal distinción. Y el violín se cotizaba, en gran forma y dimensión. Aleluya, bendito sea su nombre. Oiga como dice. Bien puede aquel violín, tu vida misma semejar. No olvides que el maestro puede a ti también tocar. Me valga la expresión de esta linda ilustración, para decirle al mundo que en Jesús hay salvación. Esas manos tan benditas, buscan hoy tocar tu ser. Jesucristo es el maestro, que te quiere hacer valer. Solo un toque de sus manos, cambiará tu condición. Y tu corazón quebrado sentirá la bendición. Amén. 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 es invitarte a ti y presentarte el mensaje de vida así que en este momento para mí es un privilegio muy especial dejarte en este momento escuchando el poderoso mensaje de la palabra del señor mientras la palabra está siendo predicada tú puedes llamarme al 713-382-4104 llámanos estaré esperando tu llamada 713-382-4104 y ahora gozémonos con la palabra del señor vamos a leer la palabra del señor en el libro del profeta joel capítulo 3 joel capítulo 3 su versículo será el versículo 9 y versículo 10 lo tenemos iglesia lo leemos honrando al padre al hijo y al espíritu santo y la iglesia dice dice proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espada de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy tome asiento ya oramos al señor en esta hora gloria a dios ya le hemos pedido a dios que nos ministra a través de su palabra y yo creo estoy seguro que el señor lo hará a su nombre el tema hermanos para el mensaje de hoy lo he titulado en base a este versículo despertando a los valientes cuantos hablaban el nombre del señor ese es el tema que queremos compartir en esta tarde despertando a los valientes cuando hablamos de valiente estamos hablando de alguien que actúa con valor con determinación ante las situaciones arriesgadas o difíciles a esta persona se le llama una persona valiente alguien que desafía la adversidad alguien que se planta con valor ante las situaciones difíciles bendito sea el nombre del señor y esto amados hermanos es algo que se denota cuantos hablaban a dios porque si bien es cierto el miedo el temor la cobardía se denota en las personas y fácilmente usted puede identificar cuando alguien tiene miedo o cuando alguien tiene valor entonces hermanos amados es necesario que sepamos nosotros que en este ambiente espiritual usted y yo necesitamos tener la valentía de dios en nuestra vida y eso tiene que ser algo hermanos notorio en cada uno de nosotros cuando se proclama guerra oiga bien esto cuando se proclama guerra cuando se proclama peligro los valientes actúan los valientes se levantan los valientes toman sus posiciones si hablamos de un ejército literal cuando un gobierno hermanos anuncia que la guerra se avecina todos los los militares los soldados se preparan toman sus hermanos sus posiciones aun aquellos que están de licencia o aquellos que están hermanos allá de vacaciones tienen que regresar inmediatamente a ocupar sus puestos porque se ha proclamado que el país que el gobierno entrará en un conflicto alabados al señor entonces amados hermanos en esta hermosa hora nosotros estamos proclamando lo que dice la biblia entre las naciones proclamad guerra bendito sea el nombre del señor estoy aquí para proclamar guerra y no es una guerra literal es una guerra espiritual esta es una guerra hermanos completamente espiritual y cuando proclamamos guerra cuando proclamamos guerra los valientes se han de despertar los valientes han de actuar gloria al señor pero también existe la otra parte los cobardes los cobardes cuando anuncian el peligro van y se esconden los cobardes cuando anuncian el peligro retroceden cuando anuncian el peligro buscan la manera de cómo protegerse pero sin defender hermanos aleluya su territorio yo no sé cuántos cobardes van a aparecer por ahí en esta hora pero yo estoy predicándole a los valientes del señor estoy hablándole a los valientes de Jehová el diablo no puede amedrentar tu vida el diablo no puede encerrarte el diablo no puede aleluya echarte a llorar el diablo no puede robarte el gozo el diablo no puede robarte aleluya alabados el señor tu deseo el diablo no puede quedarte o hacerte quedar callado hoy en este día traigo una palabra de parte de Jehová es cierto que estamos en guerra es cierto que estamos en guerra pero los valientes se levantan los valientes se preparan los valientes alabados a Dios se despiertan a su nombre a su nombre el grito de guerra que nosotros tenemos es aleluya gloria y alabanza al señor aleluya por ahí la gente se ha inventado un grito de guerra pero es un grito de guerra que sale hermanos de su labio únicamente y algunos cuando proclaman grito de guerra hacen como un aullido por ahí ese no es el grito de guerra que queremos escuchar queremos escuchar un grito de guerra que salga aleluya de lo más profundo del corazón armado de coraje espiritual armado de valor aleluya y el grito de guerra que nosotros tenemos es bendito sea el nombre de Jehová porque con ellos está el brazo de carne pero con nosotros está el brazo de Jehová bendito sea Dios hermanos dijo el profeta proclamad esto entre las naciones proclamad guerra dijo y despertada a los valientes estamos en guerra iglesia estamos en guerra Efesios capítulo 6 versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino que nuestra lucha es contra potestades contra principados contra gobernadores contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nuestra guerra no es carnal nuestra guerra no es literal nuestra guerra es espiritual bendito sea el nombre del Señor oigan hermanos los cristianos estamos en guerra continuamente estamos en guerra continuamente pero yo quiero también hablarle a aquellas amistades que me escuchan a través de la radio a través de la televisión aleluya hay amigos que me están escuchando aleluya ustedes también están en guerra saben por qué porque el diablo no quiere que ustedes sean puestos en libertad y él aleluya hace guerra por ustedes pero aquí hay un pueblo que se ha levantado hermanos aleluya a guerrear por las almas también escapa por tu vida despiértate despiértate porque hay un pueblo que está guerreando a tu favor bendito sea el nombre del Señor oiga amado hermano oiga la palabra de parte de Dios hay valientes dormidos que necesitan ser despertados hay valientes dormidos ahora que necesitan ser despertados y estoy hablando aún de aquellos valientes que están en el mundo en pecado sin saber que si vienen a Cristo pueden ser saetas en las manos del Dios vivo alguien me dirá qué quiere decir con eso que alguien que está afuera y si viene a Cristo puede convertirse en una saeta sabe qué es una saeta una saeta es como un proyectil una saeta es como una flecha una lanza tremenda allá afuera hay gente que ahora mismo está bajo el gobierno de Satanás que si tan solamente vinieran y se entregaran a Cristo salieran del dominio de Satanás al dominio y al poder de Jesucristo y fueran tremendo valientes aleluya aquí tengo muchos bendito sea el nombre del Señor que estaban en el mundo como cobarde pero ahora están aquí levantando manos con autoridad porque tienen el poder de Dios aleluya ahora son valientes ahora son saetas en las manos de Dios entonces entonces hay valientes ahora que necesitan despertar tú mi amigo que me estás oyendo quizás seas uno de estos que Dios puede ocuparte grandemente en su obra que Dios puede ocuparte grandemente en esta batalla y puede hacerte un proyectil poderoso en las manos de Dios contra Satanás levántate y hazle tú la guerra a ese que tanto daño te ha hecho amigo levántate y hazle tú la guerra a ese enemigo que tanto daño te ha hecho Satanás el diablo ha procurado la muerte pero tú puedes vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret pero qué decir de la iglesia hay muchos valientes dormidos dentro de la iglesia también están dormidos por el conformismo están dormidos a causa de la pereza espiritual no es que sean cobardes no es que no puedan el problema es que los ha dormido el enemigo pero dice aquí la palabra proclamar esto entre las naciones quiere decir anúncialo quiere decir grítalo fuerte declaralo fuerte entre las naciones y dónde lo voy a anunciar yo esto aquí entre el pueblo de Dios aquí en la iglesia aquí en esta congregación es donde yo lo voy a anunciar en este día y el anuncio viene para despertar aquellos valientes y si hay que despertarlos es porque se han dormido alabados el nombre del Señor hermanos amados hay gente vuelvo y lo repito que necesita despertar porque está en la iglesia pero está dormido el conformismo lo tiene dormido en un tiempo fue un guerrero hay gente que está en la iglesia que en un tiempo fue un tremendo soldado del Señor que estaba dispuesto que cuando lo llamaban aleluya no importaba lo que fuera él se paraba y decía aquí estoy Señor para qué me necesita pero ahora está dormido ese valiente que ha pasado el conformismo lo ha dormido es que lo que pasa es que ahora en Estados Unidos hay mucho trabajo y a cambio del trabajo hay muchos ingresos y hay muchas distracciones hay muchas diversiones y hay muchas comodidades entonces la gente se siente muy tranquila y ahora ya no le interesa la guerra espiritual pero hoy el Señor quiere despertarte valiente valiente si eres valiente de verdad gloria al Señor si eres valiente de verdad hoy va a ser una obra el Señor en tu vida porque aleluya el mensaje es despertando a lo valiente despierta de ese conformismo ahora también hermano hay gente que está dormida porque ha caído en una pereza espiritual que es lo que hace al soldado estar activo el ejercicio la disciplina que él tiene físicamente hablando que es lo que hace a un soldado espiritual estar activo el ejercicio y la disciplina espiritual que aplique en su vida y la disciplina y el ejercicio espiritual del cristiano es la oración el ayuno la vigilia la búsqueda del Señor bendito sea Dios mire que interesante que había un buen pueblo yo conté más de 40 personas en el culto en la mañana y había un grupo grande de mujeres que estaban quebrantadas aquí en el espíritu del Señor el Señor las hizo danzar hermanas que ya habían quizás pasado algún tiempo y no habían sentido eso hoy este día lo volvieron a sentir y eso me confirmaba el mensaje y me decía se están despertando los valientes alabados el Señor pero hay otros más que necesitan despertar hay muchos más que necesitan despertar necesitan salir del conformismo necesitan salir aleluya de esa pereza espiritual has perdido la oración ahora no quieres levantarte en la madrugada ahora no quieres venir al ayuno ahora no quieres venir a la vigilia has entrado en esa pereza espiritual pero llegó el tiempo en que los valientes se deben de despertar llegó el tiempo en el que los valientes de Jehová deben despertar porque es posible que muchos valientes se encuentren encerrados en la cueva como Elías quien dijo que Elías era un cobarde no él era un profeta de Jehová pero llegó la situación difícil y esa situación lo llevó a meterse en una cueva y aunque ahí en la cueva estaba siendo alimentado porque ahí le llevaban alimento pero llegó el momento llegó la hora donde aunque estuviera cómodo aunque estuviera alimentado llegó el momento que aunque él estuviera muy bien ahí la voz de Jehová llegó a decirle levántate come y bebe porque el largo camino te resta esto no se acaba aquí alabado sea el Señor quizás te sientas muy confortable muy cómodo en ese asiento te sientas muy cómodo aleluya en esa rutina de vida que tiene te sientas muy cómodo en ese estilo de vida voy a la iglesia me siento canto un coro y me voy a la casa de nuevo pero Dios no quiere que solamente vivamos en esa rutina Dios quiere que tengamos una experiencia Dios quiere que vivamos aleluya activos en esta batalla activos en esta guerra en esta guerra espiritual cuantos alabamos el nombre del Señor ahora despertando a los valientes todo es hermanos cuestión de que cambiemos de que cambiemos de que cambiemos nuestras herramientas me gusta la palabra que hemos leído proclama entre las naciones proclama guerra y despertada los valientes que se acerquen que vengan todos los hombres de guerra oiga como los está llamando hombres de guerra vengan hombres de guerra vengan valientes despiértense pero mire el versículo 10 les dice forjar espada de vuestros asadones lanzas de vuestros de vuestras oces los está mandando a equiparse los está mandando hermanos a cambiar las herramientas usted sabe lo que es un asadón a lo mejor también sabe lo que es una oces aleluya estas son herramientas de la agricultura estas cosas son herramientas de la agricultura y con las cosas de la agricultura no pueden ir a pelear por eso les está diciendo el asadón cámbienlo por espada y el oce cámbienlo por una lanza cuantos alaban el nombre del señor y cuando yo entendí esta palabra entonces dije verdaderamente nosotros quizás somos valientes estamos listos como para activar pero lo que ha pasado es que estamos con la herramienta en la mano la herramienta equivocada eran valientes aleluya ya se habían despertado pero tenían la herramienta equivocada tenían un asadón tenían hermanos otra herramienta así como filuda aleluya y no les servía para la guerra entonces viene el profeta con palabra de Jehová y les dice cambien la herramienta necesitan cambiar aleluya el asadón por una espada necesitan cambiarla aleluya ese oce por una lanza esto hermanos amados es lo que necesitamos entender nosotros en estos días valiente cuál es la herramienta o cuál es el cambio que necesitas hacer cuántos alaban a Dios en esta hora cuántos alaban al Señor en esta hora estamos hablando de despertar a los valientes entonces hermanos amados ¿sabes cuál es el problema? necesitamos cambiar nosotros la cama la almohada y la cobija por un momento de oración nosotros alabamos el nombre del Señor en esta hora necesitamos cambiar el mall la tienda el parque por un momento de búsqueda de Dios aquí porque hay valientes que a la hora del miércoles mientras el pueblo está en oración aquí ellos están esperando que los saquen de la tienda porque a las 9 cierran las tiendas a las 10 es lo más noche cuántos alaban a Dios en esta hora yo pensé que ese mensaje que traía el hermano era un mensaje espiritual pues de eso se trata es mensaje espiritual porque no es posible aleluya que usted se comporte como un cobarde mientras que hay un grupo de gente orando aquí usted ande tiendante tiendiando cuántos alaban a Dios en esta hora aprovechemos ahorita vamos a ir al mall el miércoles se va para el mall y sabe que le toca al final le cierra la puerta porque él no deja de ver cosas no deja de andar mirando no deja de mirar y mirar y a la hora de salir el carro le quedó allá y tiene que ir a dar una gran vuelta porque ya le cerraron las puertas porque el mall lo cerraron y él que compró no compró nada anduvo ver y ver y no compró nada mientras que los espirituales están comprando aceite aleluya sin precio sin dinero aleluya se están armando aleluya eres un valiente sí pero necesitas cambiar la herramienta cuántos alaban a Dios eres un valiente sí pero necesitas cambiar la herramienta cambia el control cuántos alaban a Dios hermano porque hay gente que también está el martes celular y él está mirando programación amén está el culto y él mirando programación ay si me queda chance voy a ir el domingo amén cuántos alaban a Dios esta es una iglesia activa para los que no lo sabían esta es una iglesia activa nosotros estamos cinco días de la semana en actividad y si hay chance le metimos el jueves también y si hay chance el lunes también y los siete días se convierten en bendición eso quiere decir amado hermano que hay que cambiar la herramienta hay que cambiar la herramienta cambia ese día por los cinco cuántos alaban a Dios si estás congregando un día cambia ese un día por los cinco y te darás cuenta que cuando el diablo se te aparezca por ahí no vas a salir corriendo sino que te vas a parar como un valiente y le vas a decir diablo antes estaba dormido pero ya me desperté la palabra me despertó la palabra me despertó bendito sea el nombre del Señor es cuestión de cambiar la herramienta es cuestión de cambiar la herramienta amén hermanos estas cositas son importantes y son muy útiles para muchas cosas amén pero el problema es que si no andamos listos no le despegamos el ojo todo el tiempo a estas cosas amén y con esta somos valientes pero dormidos amén hermano con esta herramienta valientes pero dormidos pero con esta herramienta valientes pero dispiertos aleluya aleluya valientes pero dispiertos porque esta es la herramienta nuestra esta es la herramienta nuestra hoy el Señor hermano inquieto y esto hermanos amados es algo especial de Dios para nuestra vida yo estaba ahí en la oficina hace un momento y estaba hermanos acomodando todas estas cosas que Dios ya las había venido dando durante hermanos aleluya el transcurso del tiempo Dios venía acomodando Dios venía dando esta palabra y llegó el momento donde hay que que sentarse y acomodar lo que Dios quiere que se comparta y esto hermanos amados es algo especial de Dios en esta hora Dios está hablando a lo valiente Dios está hablando a su iglesia que es tiempo de cambiar las herramientas que estamos usando aleluya con el asadón con la pala no podían pelear pero con una lanza y con una espada así podían pelear así que nosotros vamos a cambiar las cosas hermanos materiales las cosas tecnológicas las cosas cómodas y fáciles a nosotros por las cosas espirituales cuando salvan al Señor hermano comience de poquito a meterle a lo espiritual y usted se va a dar cuenta de lo que va a pasar cuando salvan a Dios si comenzamos a leer usted no va a leer necesariamente de una sola vez un día un libro y otro día en 66 días ya leyó toda la Biblia no así quizás es posible que la lea pero que no no capte nada pero si usted comienza hermanos a nutrirse así día a día de la palabra sabe que hermanos así como hay juegos diabólicos y tremendos en esas aplicaciones hay aún juegos hermanos que vienen siendo como un juego de preguntas bíblicas y ahí está el hermano y le pregunta este ahí en qué parte dice Jesús Jesús lloró y ahí está el hermano y le da las opciones le da San Juan 1135 le da Salmo 100 y Salmo 150 y dice el hermano ¿cuál de las tres será la correcta? mire la aplicación le da las preguntas y él no sabe ni contestar esa pero como es más experto en el Candy Cruise ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? así con el revés del ojo así con el revés del ojo he visto que por ahí andan en los teléfonos algunos juegos que son como casi como como billar son unas bolitas que las tiran y que las meten ay te gané le dice uno al otro ay me ganaste mire como se andan ganando porque no se ganan para Cristo mejor para que sean valientes para que sean valientes alabado sea el nombre del Señor porque eso es como tener la mesa alevillar ahí pasan entretenidos jugando a las tres de la mañana a las cuatro de la mañana bendito sea el Señor y cuando está aquí en el culto se está durmiendo ¿cuántos alaban a Dios hermano amado? no así no así no es como debemos de estar necesitamos cambiar la herramienta vamos a cambiar aleluya el arma correcta la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la oración que es el escudo que nos protege ante todo lo que el enemigo nos quiere tirar bendito sea el nombre del Señor ahora un valiente un valiente conquista más valientes y cuando yo escribí esta frase un valiente conquista más valiente no pudo faltar la otra frase un cobarde también conquista o contagia sería la palabra a otros para que sean cobardes ¿cuántos alaban el nombre del Señor? entonces nos vamos a despertar como valientes o nos vamos a a pegar a los cobardes para hacernos cobardes también nosotros ¿sabes qué? hermano cuando yo estuve viendo esto tuve que irme a través de la de la Biblia y comenzar a ver aquellas aquellas historias y aquellos personajes de los cuales yo podía sacar una enseñanza y uno de los que más hermanos amados trajeron enseñanza de valentía a mi vida fue hermano el testimonio de un hombre llamado Gedeón ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? fíjense que Gedeón estaba pasando un problema los medianitas habían hermanos agarrado la costumbre o si esto lo podemos decir como salvadoreño había agarrado la maña de que venían y les quitaban la cosecha del trigo al pueblo de Dios y entonces venían hermanos los israelitas cultivaban y cuando ya estaba el trigo listo venían los enemigos y se lo llevaban ¿acaso no es así lo que pasa ahora en estos días en la iglesia también? hermano mire aquí estamos trabajando luchando para que el hermano persevere para que la hermana vaya hacia adelante pero viene el enemigo un solo le da y cuando menos acordamos ya no está el trigo ya no está la hermana ya no está la familia que tanto había costado el enemigo vino y la robó así de repente entonces hermanos amados viene Gedeón cuando se da cuenta de lo que estaba pasando Gedeón comenzó a hacer un trabajo especial una estrategia tremenda y esta era una estrategia y un trabajo de valiente porque dice que Gedeón se comenzó a preparar el trigo y Gedeón dijo siempre acostumbran a venir a llevarlo pero en esta ocasión yo lo voy a esconder ¿cuánto alaban a Dios hermano? mire el diablo quiere venir a robarle la bendición a usted pero ¿qué es lo que usted hace alguna vez? se la deja ahí a la mano al enemigo aquí te voy a dejar el gozo mira si querés te lo llevas amén y el enemigo viene y le roba el gozo amén hermano pero dicen que Gedeón comenzó a hacer yo me imagino a Gedeón haciendo los manojos de trigo y preparando donde esconderlos donde esconderlos porque él dijo ahora estos madianitas no me llevan la cosecha ahora no me roban el mandado esta es mi bendición y no me la roba así tienen que pararse los valientes en estos días esta es mi bendición en esta iglesia yo persevero aleluya a esta iglesia Dios me ha traído y de aquí nadie me saca y de aquí nadie me muere al contrario me voy a firmar voy a crecer aleluya vamos a crecer como iglesia aleluya vamos a crecer como persona espiritual eso debemos de hacer cada uno cuidar lo que Dios nos ha dado un ángel se le aparece a Gedeón y el ángel le dice a Gedeón varón esforzado y valiente él simplemente está haciendo algo y el ángel le aparece y le dice tú eres un varón esforzado y le agrega y le dice eres valiente pero Gedeón no se emocionó porque tampoco quiero emocionarlo a usted yo en este día y usted va a decir el pastor nos dijo que somos grandes valientes y ahora quien se enfrenta conmigo porque yo soy valiente no, no se la cree así de esa manera haga lo que Gedeón hizo cuando a Gedeón le dijeron eres valiente y eres esforzado Gedeón dijo no no, si fuera de verdad esto así no nos estuvieran robando la cosecha como es eso que yo soy esforzado soy valiente y que tú eres nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto pero que ahora estamos aquí y simplemente aleluya simplemente nos están dejando sin nada entonces dice la Biblia que Jehová a través del ángel le dijo tú eres un varón valiente y esforzado y le dijo ve porque con tu fuerza tú salvarás a Israel cuántos salaban a Dios hermano mire lo que Dios le dijo a Gedeón con tu fuerza tú salvarás a Israel a los Gedeones que están en este día Dios les está diciendo si tú eres esforzado y eres valiente con tus fuerzas aleluya con tu valentía podrás defender esta iglesia podrás defender a tu familia podrás defender a los tuyos que todavía no han sido salvos podrás defender y hacer algo por tus compañeros de trabajo podrás hacer algo por los que tú amas bendito sea el nombre del Señor y eso y eso fue algo tremendo Gedeón le dijo al ángel si de verdad esto va a ser así permíteme ir a traer ofrenda porque los valientes también ofrendan este tema lleva de todo le dijo si esto es verdad entonces yo voy a ir a traer la ofrenda y tú no te tienes que mover de aquí aquí me tienes que esperar le dijo Gedeón al ángel y el ángel le dijo ve a hacer como tú dices y dice que Gedeón se fue a traer un cabrito a preparar todo hermanos para hacer el sacrificio para presentar la ofrenda y el ángel lo esperó mire un ángel de Jehová no le va a hacer caso a cualquiera un ángel de Jehová no va a estar esperando a cualquiera pero a este hermano a este hombre valiente el ángel lo esperó hasta que ofreció el sacrificio y dice que después el ángel desapareció aleluya y Gedeón tuvo un encuentro especial con el señor le pidió hermanos pruebas le pidió manifestaciones a Dios para comprobar que verdaderamente él le daría la victoria porque este era un valiente cuantos alaban a Dios hermano cuantos valientes hay aquí en esta hora quiero hacer esta pequeña intervención únicamente para decirte que mientras escuchas la palabra recibes la bendición del señor tú puedes llamar al 713 382 4104 si necesitas oración si necesitas aceptar a Cristo si necesitas quizás cualquier ayuda espiritual aquí estamos 713 382 4104 y ahora seguimos escuchando la palabra del señor entonces llegó el momento que Gedeón tenía que ir a la guerra llegó el momento en que Gedeón dijo ahora sí vamos a pelear y se juntaron todos ¿sabe cuántos se juntaron con Gedeón 32 mil hombres o sea que ese valiente hermanos hizo una mega iglesia pero el problema fue que cuando lo vio el señor le dijo mira Gedeón eso es demasiada gente y no se trata de que haya sido demasiada gente oiga bien esto no se trata de que haya sido demasiada gente lo que sucede es que Dios vio que no eran valientes y le dijo a Gedeón diles que el que por voluntad propia no quiera ir y mire como yo de tremendo con esto hombre ¿cuántos alaban a Dios? el que tenga miedo el que no quiera ir dile que se regrese y sabe como le dijo Dios a Gedeón diles que madruguen o sea que hermano hasta eso los manda a madrugar aleluya hasta para salir corriendo el señor quiere que madruguen ya no se diga para venir a un culto hermano ya no se diga para venir a un culto matutino ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? bendito es el nombre del señor diles que madruguen le dijo Dios a Gedeón diles que madruguen y que se vayan los que no tengan valor los que no sean valientes los cobardes que se vayan ¿sabe cuántos se regresaron? 22 mil voluntariamente se fueron 22 mil en esa mañana le quedó bien vacía la iglesia a Gedeón pero Gedeón hermano amado era el valiente de Jehová Gedeón era el valiente de Jehová ¿sabe qué ha pasado muchas veces aquí hermanos en esta congregación y lo voy a hacer como hermano quizás a base de testimonio nos ha sucedido muchas veces hay hermanos que hermanos han sido piezas fundamentales bastante activos dentro de la congregación aleluya y han tenido que irse por una u otra razón y el enemigo ha llevado pensamiento muchas veces mira se están yendo lo bueno ¿qué va a pasar? vas a quedar solo aleluya pero ¿sabe una cosa? esta es la obra del Señor esta es la obra del Señor hermanos amados su servidor mismo aleluya se puede ir a la hora que quiera pero esto es de Dios y no se acaba alabado sea el Señor los indispensables no somos nosotros los indispensables no somos nosotros Dios nos usa gloria a Dios por eso Dios nos ocupa gloria a Dios por eso pero Dios quiere que se haga hermanos en el orden de las cosas a su voluntad entonces los 22.000 se regresaron y le quedaron 10.000 todavía con 10.000 gloria a Dios por los 10.000 pero le volvió a decir el Señor a Gedeón mira Gedeón todavía yo veo bastantes ahí pero no le dijo bastante gente sino que le quiso decir todavía veo bastantes cobardes ahí que no todos son valientes amén hermano y le dijo hoy en esta vez no lo vas a hacer voluntariamente porque ya estos van a tener pena irse mejor ya no lo vas a hacer voluntariamente así que el que se quiera ir no llévalos a probar porque aquí no se trata solamente de decir que somos valientes el Señor nos mete a la prueba hay muchos que están pasando por la prueba ahorita de la comprobación si de verdad son valientes o no hay otros que ya pasaron el proceso y ahora están cantando victoria gloria a Dios por eso ahora están cantando ya el himno de victoria porque ya pasaron el proceso ya pasaron el proceso hermanos de demostración de que verdaderamente son valientes despiertos de Jehová y entonces le dijo llévalos a que vayan a tomar agua que beban agua porque ellos necesitan ir bien fuertes pero cuando los lleves a tomar agua tú te vas a fijar bien le dijo Dios a Gedeón aquellos que sin ningún pendiente llegan y se se tiren así ahí en el agua y que comiencen a tomar agua a eso me lo vas a hacer a un lado porque el problema es que estaban amenazados estaban en guerra como es cuestión que me voy a ir a embrocar ahí a tomar agua y por la espalda el enemigo me llegue a atacar le dijo te vas a fijar en aquellos que se lleven el agua a la boca aquellos que que no se no se descuiden aquellos que se queden pendientes y que se lleven el agua aquí pero pero listos amén hermano gloria a Dios por aquellos que siempre están a la expectativa bendito sea el nombre del Señor porque así quiere el Señor gente que esté hermano a la expectativa gente que hermanos amados quizás no pudo venir un día a un culto pero ese día que no vino él va a tratar la manera de ver de qué manera toma agua pero al pendiente ahí anda viendo a ver cómo está el culto ahora ahí está el mensaje esas palabras para mí le tiraron a Julano pero también me tiraron a mí cuántos alaban a Dios hermano amado ese es el que está tomando agua y está pendiente hermano aquel que se enfroca a tomar agua ese es aquel que la palabra la mira para todos para aquel para allá pero para él nada aleluya para que avancemos en esto dice la Biblia que sólo trescientos hombres fueron los que pasaron la prueba de treinta y dos mil quedarse con trescientos no le parece a usted que es demasiado poco el número pero dijo el Señor si van demasiado dirán que ellos ganaron la batalla mejor que vayan los valientes los verdaderos valientes y con esos verdaderos valientes les daré la victoria sobre los madianitas hermanos amados para resumir esta palabra el Señor le dio la victoria el Señor le dio la victoria porque si hay valientes despiertos para conquistar hermanos amados estos van a ser cosas grandes y nosotros debemos de ser uno de esos bendito sea el nombre del Señor otro valiente de la Biblia es aquel hombre muy conocido llamado David cuantos alaban a Dios en esta hora y usted dice ya nos va a contar toda la historia de cuando mató al gigante y usted tiene ya sueño y dice ya me la sé hermano ya sé que con una piedrita le pegó ya sé hermano desde la escuela dominical yo me aprendí eso de niño espérese espérese aleluya espérese un poquito porque yo le quiero hablar de un valiente David pero no del que mató a Goliat le quiero hablar de un valiente que ahora está huyendo después no es valiente amén hermano le dije hace un momento que el valiente conquista más valientes amén y fíjese que David estaba huyendo porque Saúl le tenía envidia porque su vida corría peligro y huyendo huyendo se fue a meter a una cueva que se llama Adulán y cuando está David allá mire la gente sabía quién era David y por ahí algunos se dieron cuenta que David se había ido huyendo y se dieron cuenta que estaba en esa cueva metido y sabe qué hicieron los fueron a buscar allá y los que fueron a buscar a David fueron la gente más orgullosa la gente más importante la gente más renombrada de aquellos tiempos será que esa gente fue no fíjese los que fueron a buscar a David fueron los que estaban afligidos y todos aquellos que estaban en amargura aleluya aquellos que estaban bien endeudados se parecían a nosotros en algunas áreas aleluya al menos en eso se parecían gloria a Dios mire estaban amargados estaban endeudados y afligidos pero oyeron que allá estaba David y dijeron vamos a ver qué podemos hacer con David a ver qué se nos da por allá y llegaron donde David y dice que ahí en esa cueva David reunió son como 400 hombres 400 hombres gloria a Dios por eso hermano amado porque una cosa es estar en problema una cosa es estar amargado una cosa es estar afligido pero qué cosa linda es caer en las manos de Dios aleluya estos amargados estos afligidos cayeron en las manos de David un valiente de Jehová cayeron en las manos de David un valiente de Jehová y después que ellos eran afligidos después que ellos eran amargados después que ellos nadie los quería cuando cayeron en las manos de David sabe cómo le dijeron a ellos les cambiaron el nombre y ahora les pusieron los valientes de David David era un valiente de Jehová pero estos hombres se convirtieron en los valientes de David alabados sea Dios es que un valiente hace más valientes gloria a Dios hermano yo no quiero hacer la de David amén hermano ni compararme ni llamarme yo un valiente a sí mismo pero si hay un poquito que yo pueda pasarles a ustedes en el amor de Cristo con todo mi corazón se los doy cuántos alaban a Dios hermano porque si nosotros nos esforzamos se puede amén hermano sabe cuántas veces ya me hubiese podido caer del evangelio muchas veces sabe cuántas veces hubiese podido ya dejar de venir a la iglesia muchas veces pero gloria a la misericordia de Dios estamos de pie todavía aunque el diablo no quiera estamos de pie todavía entonces hermanos amados si yo le canto derrota en este lugar si yo le predico lamentaciones en este lugar lloro y tristeza hermanos y cobardía entonces usted salga corriendo de esta casa porque este no es un buen lugar para usted pero si aquí le proyectamos la palabra de Dios si aquí le proyectamos hermanos la vida que Dios da y le proyectamos la santidad y la palabra de Dios aleluya este es el lugar suyo este es el lugar al que Dios lo ha traído para que usted sea un valiente despierto para que usted sea un valiente de conquista aleluya para que se cambie su ambiente como el de estos hombres ellos se convirtieron en los valientes de David usted va a ver más adelante más adelante habla la Biblia de un valiente de David que en una ocasión se puso a pelear y a hacer matazón hermano y sabe que que pasó con este hombre la espada se le quedó pegada en la mano este hombre era tremendo ahí estamos comprobando los valientes y aún están desmayados ya dele en aire dele en aire cuanto alaban el nombre del Señor aleluya Cristo vive cuanto alaban al Señor hermano aquí estamos predicando todavía aquí aquí todavía alabándose a Dios en esta hora gloria a Dios mire se le quedó pegada la espada aquel valiente mataba a uno mataba a otro todos los enemigos pa 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 matando así que es necesario hermano que usted se plante como un valiente de Jehová en esta hora vuélele la cabeza a todos esos problemas a todos esos problemas a todas esas críticas a todas esas murmuraciones a todos esos señalamientos aleluya a todo eso que el diablo quiere ponerle el pecado que el diablo le ofrece mira tómalo vuélele la cabeza ese pecado en el nombre de Jesús porque el valiente de Jehová el valiente de Jehová se enfrenta con el diablo el valiente de Jehová se enfrenta con el demonio se enfrenta con el pecado y le dice al pecado no te necesito bendito sea el nombre del Señor voy a ir terminando en esta hora todavía no he hablado de lo que los cobardes contagian verdad y sabe y sabe que me pasó o estuve busque y busque ahí en la Biblia ver donde yo hallaba a un cobarde que le pasara cobardía a otro pero es que no no sobresalen mucho esos amén hermano no sobresalen mucho esos amén encontré algunos cobarditos por ahí cuantos alaban el nombre del Señor cobarde por ejemplo es aquel que que mira las cosas las cosas tentativas cuantos alaban adiós hermano que mira las cosas malas y aún mirando que el que es valiente las rechaza las desprecia mire el cobarde dice a mí me las ofrecían a un hombre cuantos alaban adiós así como comienza todo así también llega su final hemos llegado al final ya de este programa de esta presentación de hoy pero no nos despedimos de ti únicamente salimos acá del aire de hoy y regresaremos la próxima semana para seguir ministrando tu vida si este programa es de bendición búscanos sintonizanos la próxima semana para que sigas recibiendo la bendición de el Señor así que vamos a orar para finalizar este espacio el día de hoy Señor Jesús gracias por esta bendición gracias por tu palabra y todo lo que hemos hecho en este programa que tu nombre sea glorificado y que la audiencia reciba la bendición que está esperando gracias mi Señor muchas gracias amén y amén que bendición espero reencontrarme contigo cuando una vez más presentemos lluvias de bendición que Dios les bendiga la iglesia de Dios manantiales de vida eterna en Houston Texas presentaron el programa lluvias de bendición si este programa es de bendición comunícate al 713 382 4104 visita nuestra iglesia estamos ubicados en el 7121 de la calle Spindle Drive Houston Texas 77086 será hasta la próxima que Dios le bendiga